Nuevo Mitsubishi Montero Sport, para que viva una aventura con estilo en todos sus recorridos. Con 7 puestos tan cómodos que no querrá bajarse nunca. Sistema Super Select 4WD2, para que conduzca con confianza en cualquier terreno. Alerta de punto ciego, sistema de mitigación de colisión frontal y 7 airbags. Además de un diseño de lujo que atraerá todas las miradas. Nuevo Montero Sport, primera clase con o sin asfalto. Si tu hijo tiene talento y quieres que sea una figura del fútbol internacional, la Academia de Fútbol Chelsea and Albion realizará un campamento hasta el 31 de mayo para seleccionar a los representantes del club en el torneo juvenil más importante de Europa, donde serán observados por reclutadores de los clubes más importantes del mundo. www.chelseaalbion.com 600-1155 600-1155 Chelsea and Albion, Academia de Fútbol Oiga, ¿cómo es que se llama esa canción? ¿Qué es? Ah, sí, esta. Eh, sí, esa. ¿Actitud Ritmo? Ponle actitud Néctar. Ponle actitud Néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¡Guanchito! ¿Qué pasó, abuelita? Ay, mijito, usted que es comunicador social, ¿por qué no me le comunica a su tía que se traiga una cola y cola para refrescar el zancochito, ¿sí? Hasta tu abuelita sabe que lo más refrescante es una cola y cola bien fría. Refresca y acompaña todas tus comidas con cola y cola. La mezcla auténtica. Este producto es nocivo para la salud de los niños y mujeres embarazadas. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Tiene dolores en brazos, piernas o espalda? Usted puede sufrir de la columna vertebral. Inicie su recuperación hoy con el más seguro tratamiento de medicina biológica. Disponible únicamente IPS Cines. Citas 602-4570. 602-4570. Vigilado Super Salud. Si tu hijo tiene talento y quieres que sea una figura del fútbol internacional, llévalo a la Academia de Fútbol Chelsea and Albion. Con los mejores instructores y métodologías avanzadas, donde realizaremos un campamento hasta el 31 de mayo para seleccionar a los representantes del club deportivo Chelsea and Albion. En el torneo nacional de clubes más importantes de Colombia. www.chelseaalbion.com 600-1155 600-1155 Chelsea and Albion Academia de Fútbol ¿Uy, Pedro, y ese camión? Nuevecito para el negocio. ¿En serio? Yo también quiero uno. Eso es fácil. Vaya a Centro Diesel. Allá lo atienden, asesoran y le dan facilidades de crédito. Pero yo no tengo experiencia. Eso no es excusa. Allá le ayudan y hacen crecer su negocio. Marque 413-6797. 413-6797. ¡Listo! Centro Diesel. ¡Camilo! Sí, abuelita. ¿Qué pasó? Ay, ¿usted que estudió para hacer salvavidas, mi hijo? ¿Por qué no va a la tienda y me trae una cola y pola? Ay, para refrescar y salvar la picadita. Sí, es que se me olvidó, mi hijo. Hasta tu abuelita sabe que lo más refrescante es una cola y pola bien fría. Refresca y acompaña todas tus comidas con cola y pola. La mezcla auténtica. Este producto es nocivo para la salud de los niños y mujeres embarazadas. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Necesitas dinero? Holding Franco te presta con garantía por tus joyas de oro a un interés mensual de 2.5%. Estamos ubicados en San Andresito de San José. Centro Comercial Puerta Grande. Siete cuarenta y nueve ochenta y cuatro sesenta y cinco. O envíanos un WhatsApp al tres trece tres sesenta y nueve sesenta y cinco veintiocho. Holding Franco, tu aliado de confianza. Si tu hijo tiene talento y quieres que sea una figura del fútbol internacional y nació entre los años dos mil cinco y dos mil seis, tráelo al campamento que organiza la Academia de Fútbol Chelsea en Albion hasta el treinta y uno de mayo para seleccionar a sus representantes para el torneo Pony Fútbol. www.chelseaalbion.com 600-1155 600-1155 Chelsea en Albion Academia de Fútbol Caracol Radio, señal satélite. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Freslipausia. Las soledades de calor, los bochornos y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca. Es un citoterapéutico, nexo del subconsumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Punto naturista? Producto natural y gaso, no más, off a los gases. Elimine los gases con gaso, gases llenura, pesadez, gaso, fórmula especial antiespasmódico y antitratulento, estimulante digestivo en dispepsia y distensión abdominal por gases. Gaso, no más, off a los gases. Calidad Natural Freslip, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Gas, off, suspensión y gas, off, cápsula. De venta en puntos naturistas. El gimnasta cucuteño Josimar Calvo regresa a las competencias internacionales después de siete meses de par obligatorio por la operación de su tobillo izquierdo después de los Juegos Olímpicos de Río, donde alcanzó la décima casilla. A partir de este miércoles diez de mayo competirá en la Copa Mundo de Eslovenia. No, me encuentro muy bien, gracias a Dios he regresado a retomar la forma, donde será como especialista, algo, la verdad, algo nervioso. El código de puntuación de la gimnasia ha cambiado, pero pues hemos trabajado en base a la nueva reglamentación. Y lo importante para nosotros es hacer un buen trabajo, hacer un trabajo completo. En adelante, pues, esperar un balance bueno. En dos mil quince, Josimar Calvo ganó medalla de oro en barras paralelas. Y en dos mil trece, también ganó oro en barra fija en la Copa Mundo de Eslovenia. Santiago Gómez fue el mejor colombiano al finalizar el Essential Classic de Golf en Costa Rica. Terminó en la casilla veinticuatro con doscientos cinco golpes, ocho abajo del par del campo. Por inclemencias del tiempo, el torneo se redujo a tres rondas. El campeón fue el guatemalteco, José Toledo, con menos dieciocho. Otro colombiano, Nicolás, ocupó la casilla treinta y tres, con menos cinco. En el Masters 1000 de tenis de Madrid, para las cinco de la mañana de este martes, quedó programado el duelo entre Mariana Duque, noventa y ocho del mundo, de Colsanitas, ante la australiana Samantha Estosur, diecinueve de la WTA. El dato, seis horas y cinco minutos, duró el encuentro entre los cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York, por las ligas mayores de béisbol. Luego de dieciocho entradas, los visitantes ganaron por cinco a cuatro. Seguimos en el Pulso del Fútbol, por Caracol Radio. Ven a GMO y aprovecha su nueva colección. Visita sus tiendas y estrena gafas desde noventa y nueve mil pesos. GMO presenta una jugada que no puedes dejar de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!